Muy buena gente, les saluda Rohan Y hoy les traigo lo que es un gameplay de una partida de Apex Legends Que me parece bastante interesante y que a lo mejor muchos ya habrán pasado por este tipo de experiencias A ver, le resumo la partida Es una partida donde juego con el personaje de Revenant Es más, curiosamente no me había hecho ni una sola victoria con este personaje Casi siempre juego a Optane, Valkyrie o a lo mejor Bloodhound, como mucho Entonces la partida comienza un poco lenta, pero cada vez se va poniendo más intensa Va habiendo mucha más acción También gracias a que los compis todos logramos compenetrar y marcar como una gran diferencia Sin embargo, lo mejor de la partida está en la parte final Porque es donde se combina parte de estrategia y suerte Y así nos hacemos con la victoria Pues nada gente, yo creo que ya los dejo para que disfruten del gameplay Recordad, si les ha gustado, dejadme un fuerte like de esos que demuestran su apoyo a este tipo de contenido O si no se han suscrito, los invito a que se suscriban Importante, activa la campanita para que reciban las notificaciones de mis futuros contenidos o directos Vámonos equipo A buscar esa victoria, colegas Está guaita de darle, dale, dale, dale Y a punto, a punto de ganar ¿Será esta la vencida? No queremos Guapísimo A ver Es raro ver esta zona Que no haya enemigos Bueno, pues nada Lo aprovechamos al máximo Y ya está Genial Excelente Míralos Que lindito se ve Revena Sabiendo que con Obtain uno hace eso y parece una bala humana A lo mejor me voy con su fusil y a escopeta Y listo Armas de alcance bastante corto ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Nunca lo he intentado Por lo menos con este personaje, ¿no? No sé No recuerdo si con Obtain lo he intentado ya A ver qué hay aquí Qué interesante Últimamente me está gustando mucho las armadas de energía Pero por ejemplo la de Votion es de las que más me gusta Ahí ya tengo uno Voy a ver si puedo caer encima O lo más alto que pueda Oh He tocado lo que no tenía que tocar Y lógicamente pues para ti no impulso Bueno Ya está Genial Uno menos Genial Y el colega pues parece bueno, ¿eh? Se encargó del otro rapidito También Es por lo que me encanta de Revenant Vamos aquí un poquito A ver Necesito una mejora de arma No sé Todavía estoy Intentando Pensar Qué voy a hacer Si me voy con estos dos Que yo creo que va a ser lo más seguro O cambiarlo por un fusil Yo creo que mejor hice con estas dos armas y ya está No nos compliquemos más la vida Agresivo el Revenant El Revenant Fabricando Dame un puñete de los minutos Colegas O te rebajo La cabeza Genial Vámonos 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 Los otros que voy a tener que tener mucho cuidado Porque mi combate no puede ser a mucha distancia Va a ser a corta Siempre lo he intentado con Octane Pero con personajes como Revenant O cualquier otro Nunca, ¿eh? Nunca lo he intentado Octane porque lógicamente se aplica su droga y vuela Y puede llegar muy rápido a la zona de los enemigos Esto se va a poner feo Wow, qué cantidad de munición pesada A ver, creo que están disparando Vale Voy a intentar realizar un flanqueo Por lo menos Si es que no me flanquean ellos primero Pero parece que no Están centrados solamente en protegerse O yo que sé cuántos son Vale Vale, vale Lo veo, lo veo Genial Curiosamente es un Octane Revenant es Anti-Octane, mi amigo ¿Lo sabías? Venga, vamos a poner el Tótem Eh, eh, eh ¿Pero qué? ¿Qué eras tú, no? Que me estás disparando Y me quitaste la habilidad del Tótem A ver, a ver un poco Vale Uy, genial Mira Estupendísimo Míralo, míralo Mira esto ¿Una sola bala? O dos, yo qué sé Once, nada más le he quitado ¿Ya está? ¿Qué rápido ha sido eso? Ese no llevaría mucha equipación encima Esto está más que claro Pues parece que todo está tranquilo Bueno, no tan tranquilo Por ahí justo disparo A ver qué hace este loco ¿A dónde se va a tirar, mi amigo? Necesito munición ligera Hombre, lo digo así Porque muchas veces se lanzan Y caen toda la mitad De dos pelotones Y en vez de uno Hacer algo como pelotón Queda uno como pelotudo Y eso pues Pues no es la idea A ver ¿Es Obtain? Sí, es Obtain Genial Esta gente quiere batalla Digo yo Escucho que se están disparando Colegas No sé si es por ahí arriba O por aquí O por aquí Oiga, el otro colega se va a ir con ganas ¿No? Ni siquiera espera al resto de su equipo Ahí veo uno Veo uno Veo otro Voy a intentar darle la vuelta Esperemos que estos colega no mueran Ah, no, creo Porque no tienen ahí Ningún tipo de enemigos en sí Mira, mira, mira Se metió ahí Genial Un pack de supervivencia Pulsando el botón de eyección Es un cripto Estupendo Bueno, no he cambiado escudo Porque lógicamente Con este ya pues Tengo un daño aumentado O sea, ya ha hecho un daño Y a lo mejor será cuestión de tiempo Que si vuelva a sumar más daño Pueda seguir evolucionando el escudo Y mejorar pues su resistencia Genial Tenemos un enemigo por aquí A ver dónde está Tiene buena posición, eh Uy ¿Qué peligroso esto, colega? ¿Será que podrá el colega o no puede? Creo que no va a poder, eh Vamos a echarle una manito Muy bien Más equipo y más combates Mirad, aquí ya hay otro equipito O otro pelotón Así que mejor cuidarse Esto sí que tiene una buena posición Venga Y lógicamente pues no tengo arma Como para poder responderla a esa distancia No soy el único loco Que se va con un subfusil Y una escopeta Pero bueno Pero es que me está disparando Ya está, ¿no? No me mantenía mala puntería el colega Si no Me acribilla Digo yo Venga, colega A ver Te voy a dar unos cuantos Toma Creo que con eso para ti es suficiente, eh No te doy más porque Obviamente yo también lo requiero Lo que nunca me ha gustado Y siempre lo he dicho Es tener enemigos en la espalda No me gusta, eh ¿Por qué? Porque después te aparecen los de la espalda O sea, escuchan que están enfrentando un equipo Te aparecen por la espalda Y están enfrentando al otro Y quedan en el medio Y el que hay en el medio Te revientan Mira, aquí hay el enemigo Y aquí hay otro Y los colegas se estaban yendo, eh Se estaban yendo los colegas Dejando a esta gente a la espalda Eso no se puede hacer Tengo tótem, eh Yo creo que sí lo podemos Franquear Voy a colocarlo aquí a un ladito El tótem Venga, pero donde No digo nada Sigamos Que vergüenza Un de con lo que se toten Que hay uno Adiós, colega Bueno, una rampa A ver Si logramos silenciarla Genial La hemos silenciado Aprovechemos Uy, mira Aquí está el otro Aquí está el otro Qué bien Qué bien Qué bien Alguien se está recuperando Me parece Sí, sí Mira, mira, mira Aquí Colga No se me dio ni cuenta Que se estaba recuperando Yo pienso que mejor irse Voy a ver si puedo dar la vuelta Qué vuelta Por Dios Rojas Me estás viendo a la distancia Es que todavía tengo una mentalidad Obtain Creo que puedo llegar Ahí rapidísimo Y mira Ya cayó el otro colega También Por Dios A ver qué puedo hacer yo Que vaya error He cometido aquí Toma Creo que será un octane Lo rematamos Venga, venga, venga Los otros están resucitando a uno O el otro Estoy súper tocado Ya viene la tormenta, colega Aguanta, aguanta Revena, aguanta Aquí hay una amenaza Vale Vámonos, vámonos, vámonos Y que la tormenta haga el resto Lo hará, lo hará No lo sé Estuve a punto de vomitar el corazón ¡Sí! ¡Genial! Estaba rezando Porque la tormenta lo eliminara Porque lógicamente Bueno, la tormenta La zona lo eliminara Porque a estas alturas Hace muchísimo daño Muchísimo daño Y que he estado cruzando los dedos Que no fueron a tener Nada, nada Para evitar De que les hiciera ese daño El termo escudo Y todo este tipo de cosas ¡Qué suerte, gente! ¡Qué suerte! Genial A ver ¡Ay! ¡Cómo he apretado! Estuvo muy bien Muy equilibrado Genial Buen equipo este Buen equipo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!